¿A qué dijeron con la música del Zelda? Damas y caballeros, bienvenidos al breve análisis de la demo de Kickstarter para el juego en desarrollo titulado Omno, una aventura atmosférica cerca de un viaje de descubrimiento a través de un antiguo mundo de maravillas. Así lo describe su desarrollador, y con eso me refiero a que una sola persona lo está haciendo. Pero hablemos de lo que contiene esta demo pre-alpha, que amablemente me han hecho llegar para ser una de las primeras personas en jugarla. Empezamos con nuestro personaje principal, del que no sabemos mucho, pero cuenta con una vara mágica que le permite usar diferentes habilidades. Lo primero que hacemos es conocer el entorno, evidentemente, y notar que tiene algunos poderes que al momento quizá podemos usar, pero todavía no estamos seguros al 100% de qué es lo que hacen. Un poco de recorrido después y llegamos a una meseta con una cinemática que me recuerdo bastante a la primera vez que sales del santuario en Zelda Breath of the Wild. Un poco después nos encontramos el primer poder. Este consiste en un dash que nos permite movernos entre plataformas distantes. El juego eventualmente nos dice que juntemos energía interactuando con el ambiente, incluyendo plantas y pequeñas criaturas que rondan por el mundo. Una vez tenemos suficiente energía, podemos activar lo que parece ser un pedestal, el cual nos otorga una esfera de energía que podemos mover a diferentes sitios para activar diferentes mecanismos que a su vez mueven diferentes plataformas. Sé que a estas alturas estarán pensando que el juego se siente un poco solitario, entre comillas. Esperen un poco más, seguimos avanzando hasta descubrir que nuestra habilidad de dash también nos permite recorrer distancias grandes para llegar a otros pedestales luminosos. Ahora es cuando descubrimos que no estamos solos y este mundo está más vivo de lo que aparenta. La verdad es que a grandes rasgos, así es como termina la demo, de manera resumida, obviamente puedes explorar el entorno y todo esto, pero pues es bastante corta, así termina prácticamente. Lo que nos queda es un gran desierto por donde podemos surfear con nuestra vara mágica. También en este final de la demo se nos muestra el enlace al Kickstarter que personalmente les he dejado en la descripción. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ahora hablemos un poco de la campaña en Kickstarter, la cual por cierto termina el 8 de diciembre de este año. En la página del proyecto se aclara que el juego lleva aproximadamente un 60% del desarrollo completado y que se planea lanzar para otoño de 2019 en PC y si todo va bien, en consolas. Como les comentaba, su desarrollo está a cargo de una sola persona y además en la campaña hay algunos GIFs con gameplay en donde podemos observar diferentes entornos. A pesar de ser una propuesta clara, no puedo evitar sentir una vibra tipo The Lion of Zelda Breath of the Wild, de ahí que incluso empezara el video con el tema del juego. No considero que tenga algo de malo y para el estilo de arte y los pocos poderes que se ven en esta demo, tengo confianza en lo que el resultado final ofrecerá. Una experiencia cautivadora con mucha interacción con el mundo que presenta. Muchachos, les dejo en la descripción el link a la campaña por si quieren echarle un vistazo y apoyar el proyecto, además del trailer del juego, el cual está más interesante aún. Le agradezco al fundador de Future Friends Games por haberme hecho llegar a esta breve demostración, ya que no conoce el juego y espero que a ustedes también les guste. Yo soy Mora, me despido y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.